El encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, negó a Stanislao Beltrán esté mordiendo la mano de las autoridades al señalar que en fechas próximas se dará a conocer un video de un hijo del gobernador Vallejo con un líder criminal, pues señaló, cada quien es libre de hacer en sus cuentas de redes sociales lo que quiera. Lo que él o cualquier persona quiera divulgar a través de redes sociales es responsabilidad exclusiva de él. Sus obligaciones como integrante de seguridad pública es acatar en este caso las instrucciones que el Secretario de Seguridad Pública le dé. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Pese a que los normalistas liberaron las unidades retenidas, el gobierno del estado realiza las investigaciones para dar con los responsables, pues no se les puede otorgar el perdón ya que cometieron actos ilegales, afirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay. El hecho de que hayan realizado la devolución de los vehículos que habían retenido ilegalmente, pero el gobierno del estado no puede otorgar, en este caso, un perdón de una acción que causa un daño a un tercero. Señaló, pese a la justificación que quieran darle a sus acciones, son actos ilícitos que caen en lo delictivo, señalados en el Código Penal. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Destina el gobierno federal más de 500 millones de pesos para materia de ambiental en Michoacán, casi 70 millones más que los anunciados en un principio para las 12 acciones comprometidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en enero. El gobierno federal, a través de la Semarnat, en temas ambientales, para Michoacán está destinando más de 500 millones de pesos. El compromiso de las 12 acciones eran 430 y algo millones, sin embargo, las visitas del secretario, donde ha hecho compromisos ya con el gobierno del estado, han permitido incrementarle el monto. En el marco del primer encuentro regional de UMAS, Centro Occidente, la coordinadora general de delegaciones de la Semarnat, Marta García Rivas Palmeros, dijo que una de las prioridades para la federación son los programas del cuidado del bosque y las unidades de manejo ambiental, para lo que se destinó en Michoacán, 25 de los 174 millones de pesos de total para el país. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A pesar de que en México el jaguar está catalogado como una especie en peligro de extinción, Michoacán carece de un catálogo de clasificaciones, lo que impide saber el nivel de riesgo de este felino que actualmente, según expertos, solo tiene presencia en seis municipios de los 113 del estado. Bueno, en México se considera en peligro a nivel nacional, sin embargo, a nivel estado no existen clasificaciones a nivel estado, pero Michoacán está, hasta donde sabemos, catalogado como un lugar donde la especie va en franca decadencia. A nivel nacional, el jaguar tiene presencia en 19 estados, pero su belleza exótica es una de las principales causas de que el felino tenga al hombre entre sus principales depredadores, situación que, sumada a los problemas ambientales, lo ha llevado a una grave merma de ejemplares. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El legislador priista Marco Trejo Pureco aseguró que la intención de renovar al coordinador parlamentario en el Congreso del Estado, Salvador Galván Infante, no ha generado división al interior de la fracción tricolor, pues esta acción es solo un relevo generacional. Estoy a favor de un cambio generacional, pero también estoy a favor de la experiencia. Creo que este es un tema que se debe de tocar en la fracción con nuestros compañeros diputados. Es un tema que no podemos estarlo utilizando para politizar o para mandar un mensaje que hay una fractura dentro de la fracción. Trejo Pureco negó que el relevo del coordinador de la fracción parlamentaria priista tenga que ver con algunas inconformidades con el actual de Galván Infante. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El senador priista Ascensión Orihuela Bárcenas invitó a los legisladores y dirigentes del PAN y PRD a que dejen de lado su posición que calificó de interesada y mezquina, en cuestión de sus posicionamientos ante la próxima ausencia del cargo de Fausto Vallejo Figueroa. Esa es una posición interesada, yo diría hasta mezquina, andar buscando temas que no están en la discusión. Creo que es una información transparente, clara, no le veo otro tema. Orihuela Bárcenas dijo esta separación no debería de generar incertidumbre en el panorama del Estado, sino todo lo contrario. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Juan Marcos Rodríguez Urtiz, joven pátzcuarense, estudiante de cuarto semestre de informática en el CONALEP, tuvo medalla de plata en el boxeo durante la reciente Olimpiada Nacional 2014, con subsede en Puebla, donde compitió contra 26 participantes para poder obtener un lugar en el podio. Pues al recibirla, sentí una satisfacción muy grande al haber obtenido esta medalla, y pues un orgullo de representar a Michoacán. Así fue como el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, le extendió un reconocimiento al alumno por su desempeño deportivo que lo llevó a ser medallista de plata. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Cherán realizaron una marcha del obelisco de Lázaro Cárdenas hacia el centro de la ciudad, donde realizaron un mitin exigiéndole al gobierno se retiren los cargos que enfrentan 109 de sus compañeros. Con esta marcha y este pequeño mitin, estamos exigiendo la exoneración de los cargos de nuestros compañeros, que es la absolución inmediata de todos los cargos de los compañeros procesados. Cientos de estudiantes y una treintena de autobuses bloquearon la avenida Madero. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Delincuentes procedentes del Estado de México y algunos otros que ya no tienen cabida en las filas del crimen organizado han incrementado el índice de delitos del fuero común en el municipio de Zitácuaro, señaló el alcalde Juan Carlos Campos Ponce. Se nos han incrementado algunos robos, casa habitación, el famoso cristalazo, sí, lamentablemente. Yo creo que se nos ha incrementado en más de un 30%. Unos delincuentes de tránsito que se brincan del Estado de México, pero otros delincuentes que ya no encuentran, ya no tienen cabida dentro del crimen organizado y que si única manera de vivir que han tenido, pues es esa. Entrevistado en Morelia, el alcalde Zitácuarense dijo que su municipio es de los más avanzados en cuanto al mando unificado, lo que ha permitido que con sus 280 policías municipales al mando de un policía federal retirado, han tenido resultados positivos en materia de seguridad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.